Con muchísimo cariño para todos ustedes, con mucho respeto Ya el esposo de la señora, la señora Juanita ya no está Pero esperemos en Dios que esté allá en un lugar especial, en el cielo Es lo que deseamos, de corazón Tú eres la tristeza y de mis dos, que lloran en silencio Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por ti, prefiero estar dormido Que despierto, de tanto que me duele Como quisiera, que mis ojitos jamás se hubieran Cerrado en un lado, e inolvidable Yo he sufrido tanto, que tengo, tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más, y haber yo hecho más por ti Con pura soledad estoy viviendo Porque tú eres el amor, del cual yo tengo El más bello recuerda, de tu vivienda El amor, del cual yo tengo, amor eterno E inolvidable Con todo respeto por allá, para todos los que Desafortunadamente, por algo, de acuerdo a gente que no Nosotros hacemos lo que podemos Porque nuestra labor es llevar alegría Llevar alegría Nos dan ganas de pistear, nos dan ganas de echarnos una Se llama, la misma, suéltale compadre Dice así, mariachi camperos de bajada Con un par de cariño, que sin condiciones Le entregué mi amor Y achitoca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles, el abrigonado Tóquenla de nuevo Por favor Y para variar un poco Tóquenme la misma Se llama, tengo madre Mariachi los camperos Aquí estamos en la voz de mi amigo Agustín ¡Suéltala compadre! Música Fuertes los aplausos ¡Fuerte los aplausos! Música El pan al que vende quesos, tortillas, como apoyamos también a todos nuestros músicos, la gente que se dedica a la música, ¿ok? Así que por favor. Son eventos muy pequeñitos, recuerden que es una hora, no son grandes eventos, no son masivos, si son eventos de una hora. Así que por favor, no son grandes eventos, no son grandes eventos, no son grandes eventos, no son grandes eventos. No lo veo Es una cualquiera Él es jugador Pues todo lo intenta Juntando a grabar Muchas gracias, gracias Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Si hubiese puesto a llorar De tu muerte, Dios Dios ni te lo tome a cuenta Que si al pie de la sangre De la sangre Otro sendero De perdón Que la gente sea feliz Es nuestra forma de ser Pero con muchísimo respeto Entonces Por eso bloqueo gente Por eso borramos Que la gente sea feliz Y cuando mi suerte Ha cambiado Estoy pidiendo la mano A la minuto Pero... De la sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.